Cuando me preguntan si la leche de vaca tiene que ser cruda o cocida, tengo que deciros que hay tres tipos de leche. Existe por un lado la leche cruda. La leche cruda es la leche que se ha ordeñado de la vaca, de la cabra o de la oveja y no ha sufrido ningún tipo de tratamiento térmico. Yo este tipo de leche no la recomiendo. ¿Por qué? Porque puede contener bacterias patógenas, microorganismos patógenos que te pueden hacer enfermar, puede hacer que sufra algún tipo de infección, gastroenteritis, diarrea, etc. Tenemos un segundo tipo de leche que es la leche pasteurizada. La leche pasteurizada es aquella leche que ha sido sometida a un tipo de tratamiento térmico. Se le ha aplicado calor para matar a microorganismos, para matar a las bacterias nocivas. Pero en la leche pasteurizada el tratamiento con calor no ha superado los 100 grados. Normalmente se suele quedar entre 70-80 grados para matar las bacterias patógenas. Mata las bacterias que son nocivas, pero las bacterias buenas o determinadas bacterias que son buenas para nuestro organismo no las llega a matar. Y además no se destruyen vitaminas ni minerales de la leche. No se destruyen nutrientes de la leche. Es la leche que vas a encontrar en el supermercado, en refrigeración, en la nevera. No está almacenada a temperatura ambiente. Esta es la leche que yo recomendaría para hacer el kefi. Después, en tercer lugar, tenemos a la leche UHT o leche esterilizada. La leche esterilizada ha sido sometida a un tratamiento térmico, un tratamiento de calor superior, muy superior a los 100 grados. Con esto se consigue matar las bacterias patógenas, las bacterias que son malas para nuestro organismo, pero también se está matando a bacterias que puedan ser beneficiosas y se están destruyendo nutrientes. Con esta leche el kefir va a fermentar, los granulos de kefir va a fermentar, pero tienen un poder nutritivo un poquito menor que la leche pasteurizada a la leche fresca.